Doce hombres y el maestro, doce panes y la vida, doce copas y la alianza se mezclaban Aquel día donde Jesús lavándoles los bienes, les enseñaba lo que es la vida Donde Jesús derramando su sangre, les perdonaba su maldad vivida Eucaristía Muchos hombres, un maestro Muchos panes, una vida, muchas copas, una alianza se comparten hoy en día Donde Jesús con su resurrección, yo no nos pide amarnos sin medida Donde Jesús con su Eucaristía Nos da la gracia